Continuamos en este tour recorriendo diferentes cementerios de la zona del Maule. Hoy día me encuentro en mi espalda el cementerio de Cauquenes, el cementerio municipal de Cauquenes, el cual vamos a recorrer los pasillos, a conocer historias, personas que descansan acá, sobre todo me contaron varias historias de brujas que han hecho trabajo acá, que han encontrado sus trabajos. Muy interesante, así que acompáñenme en este recorrido. Bueno amigos de Talca Paranormal, aquí podemos ver la parte de la entrada del cementerio que está acá. Voy a estabilizar un poquito más, ahí está. Y acá podemos ver como una extensión también que se le hizo al cementerio. Una parte completamente nueva, acá está la parte como antigua. Aquí está la entrada y acá podemos ver la fecha de cuando fue fundado, fue en 1888. Ocho, sea un cementerio súper, pero súper antiguo. Aquí vamos a comenzar entonces, vamos a pasar por acá. Esta es la parte donde están las oficinas. Permiso, permiso, permiso. Hola, hola. Bueno, aquí ya entramos a este lugar. Bueno, como yo, como canalizador, medio, siento muchas presencias, hay unas más marcadas que otras. Por ejemplo, acá en este sector, preguntando al inicio, acá me dijeron que era como la parte más antigua del cementerio. No existen registros de quién fue la primera persona enterrada en este lugar. Pero sí me dijeron que este es el lugar, una de las partes más antiguas. Podemos ver acá, de 1936, podemos ver acá una persona descansando. También, miren, acá podemos ver una que es de 1950, miren, qué antiguo. ¡Wow! Bastantes años atrás. Bueno, interesante. Bueno, apenas me acerqué ahí, se sintió un olor bien extraño. Bien, cómo asufré, no sé, extraño, se sintió un olor ahí cuando me acerqué a ese lugar. Bueno, al comienzo me contaban diferentes relatos que han pasado acá, sobre todo las personas que trabajan en este sector. Donde han encontrado trabajos de brujerías también. Ya que esta es una zona donde se creen mucho también estos tipos de trabajos. Acá hay muchos misticismos también en estos lugares. También, bueno, hay mucha gente que cree mucho en Dios, muy católica, evangélica. Entonces, es un lugar que se mueve mucho por la fe. Por la fe de las personas. Pero miren, aquí estamos ya recorriendo los pasillos. Creo que vi unas de 1937 que están acá. 1937, mira, bastantes años atrás. 1940, y bueno, ya entre medio hay unas del 2000. Aquí como que va bajando. Como voy aquí, sentí como la presencia de una mujer, la cual estaba como orientada a ayudar como al prójimo. De verdad que lo sentí cuando pasé por acá. No sé si será de aquí al frente. Pero esta mujer me mostró como un traje. Como que ella se colocaba un traje encima. Estoy mirando a ver si aparece como la foto. Porque la sentí como que aquí. Miren, aquí, aquí. Ella. Ah, fue funcionaria de carabineros. Miren. Por eso me mostraba como un traje. Y como que tenía un espíritu de querer ayudar a las personas. Ella. Ella fue la que me marcó. Y bueno, siento como un pequeño golpecito en la orilla. Ah, puede ser esto. Lo sentí, lo sentí de acá. Pero ella fue la primera persona que se comunicó conmigo. Apenas pasé, sentí que me mostraba su traje. Yo no sé. Pero sentía como esto de ayudar al prójimo. Lo sentí de acá. Guau, qué interesante. Cómo se van manifestando los seres. Cómo se van manifestando cada persona que está descansando acá en este lugar. Bueno, también decir que vengo de día, que lo más probable es que también me encuentre con personas que estén visitando a sus seres queridos. Así que es difícil un poco canalizar hasta ahora distinguir de repente psicofonías, voces. Ya que se pueden mezclar con personas que están visitando a sus seres queridos. Bajo, qué energético de verdad que ya se empieza como a sentir este llamado. de algunas presencias, las cuales me marcan bastante, como diciéndome que acá estoy. ¿Vas a visitarme? Bueno, una de las historias que me contaban en la entrada del cementerio era esta de... Mejor, bueno, no sé si lo habré registrado, parece que sí lo registré. Así que vamos a escuchar estas historias que me contaron cuando recién entré a este cementerio. Me encontré con todas las personas que son las encargadas de limpiar este lugar. También de hacer como la parte de acompañar a la... sobre todo en el momento del entierro. Y bueno, a ellos les tocó vivir diferentes situaciones. Así que escuchemos los testimonios que ellos me entregaban. Y si otro colega, bueno, la gente parece que una vez encontró un mono. Sí, ese encontró un mono con tapiz con alfileres. Está lleno de... Ese, ese, como si, el más antiguo... Sí, ese encontró ese mono, pero nosotros, esa vez, en la excavación... ¿Está alta vez está el mismo? Sí, pues. ¿Cuándo te llamas a la foto? ¿Talla abajo, no? ¿Talla abajo? Esto se encontraron como un monito con alfileres. Sí, como un... Y otra cosita más, ¿no? Tipo peluche, era donde... Creo que era un peluchito. Un monito, sí. Sí, querido. No de plástico, sino como hechos. Sí, hechos como hechos, tejido. Ah, tejido a mano. O sea, porque de repente, la gente que hace brujería, de alguna forma, busca como accesorios, calcetines de las personas que quieren cargarse. Sí, es un mesivo. Y lo empiezan a hacer, sí, eso lo he visto hartas veces en el cementerio. ¡Guau, qué interesante! Bueno, para ayudarlo así escrito. Ah, ya. ¿Quién me contesta? Ah, como... Después tenemos un caballero acá. Que vino con una persona exclusiva a ver y ese le dijo, en este lugar, en este lugar, en este lugar, era como un pedazo de género, como un pernuelo. Está aquí, la pena que usted tiene aquí. Ah, cuando se los cargan hace como una lista. Sí. De todas las personas que quieren cargarse. Sí. Eso. Eso, exactamente. Yo construí una persona de afuera, si no me equivoco, era de Concebo. Ah, ya. Y vine, no, le dije, me lo vi aquí, y igual era la parte. Empezaron, yo estaba ahí, y... O sea, me dijo, venga, a ver. Y ahí, después de que escarbaron un poco, lo pillaron. Ah, ya. Sí, y eso le han escrito, y dijo, a mí, que bueno era lo que queríamos. Bueno, amigos de Talca, para normal, continuamos recorriendo este cementerio de Cauquienes. Miren cómo se manifiestan los seres que me empiezan a llamar. Empiezan a mover estas cositas. Apenas uno se acerca, miren acá, hay unos que están como bien reducidos. Tiene hasta un dulce ahí. Lo que aquí sí me dijeron que habían como santos populares. De repente hay personas que son consideradas como santos populares. Donde las personas les vienen a pedir favores y les dejan algún presente. Pero acá me dijeron que no, que acá en este cementerio aún no hay personas así. Wow, qué antiguo, de verdad que estas presencias de acá me llaman bastante. Qué interesante es este recorrido. Miren cómo se está moviendo. Y de repente se agradece bastante este pequeño vientecito que corre por el calor. De verdad que hace mucho calor. En qué antiguo es este lugar, 1975. Podemos ver acá, no sé si se alcanzará a ver las letras, pero no se cansa a ver. Oye, mucha cantidad de telas de araña. Años que quizás no pasaba alguien por este lugar. No sé qué está escrito ahí. Rote, Rote, Mari. No sé si será una O. Pero ya no se cansa a leer. De verdad que no se cansa a leer. Y bueno, y siento que tengo muchas telas de araña pegadas. Se nota que en este pasillo que estoy transitando en este momento, no ha pasado nadie en hace bastante tiempo. En memoria de... No, tampoco me canso a leer. Está borrada la placa. No sé si dice gracias, Graciela. Pero ya no se cansa a leer. Y bueno, está lleno de telas de arañas. Igual. No sé si dice Grecia. Grecia Zúñiga parece que dice. Permiso. Es como que me alejo y se mueve, se mueve, se mueve mucho más. Es como que me está llamando, de verdad que se está llamando. ¿Quién estará descansando acá? Espero que esté descansando en paz. De verdad que no aparece ningún nombre, ninguno. Solamente está el remolino puesto. Y como que la presencia que está acá, yo lo veo que es como un hombre. Agradece por el remolino que se le puso. Ya que el remolino no estaba aquí puesto. Alguien se lo puso de cariño nomás. Pero no tiene ningún nombre. Y es como que lo agradece. Qué energético este lugar. De verdad que hay hartas zonas que tienen como sombrita. Pero de verdad que las presencias me llaman. Me hacen venirme por entremedio. Miren este de acá que... No sé qué nombre saldrá. No me canso a ver. Ávila nomás el apellido. Y la muñeca, miren. Bien energética. Permiso. Qué antiguo. Bueno, una de las historias que escuché, que me contaron los amigos de acá, que fue que vino una persona como vidente a desamarrar un trabajo de brujería. La cual la encontró en el lugar donde descansaba. Hicieron como una excavación. Y encontraron un papel escrito con diferentes nombres de personas. La cual se estaban como trabajando por esta bruja. Ese fue uno de los relatos que se contó, que me contaron. Y de verdad que, sí, hay sectores de acá, por ejemplo, que se sienten como un poco trabajados. Luis, hoy sentí como una vibración en el suelo acá cuando vi esta tumba. Luis, espero que esté descansando en paz. Bueno, siento que hay gente que está rezando el rosario, parece. Permiso. Por aquí voy a guardar silencio porque creo que hay gente rezando el rosario. Bueno, hay gente que está rezando. ¡Qué energético este lugar! Se ve una foto de un camionero. Y bueno, que se dedicó como a esa parte. Y tenía como un negocio, también me lo muestra bastante. Lo escucho como una voz. Bueno, se escuchan unas voces de personas rezando. Miren acá esta área. Yo creo que tiene que haber estado súper golpeada desde el terremoto. Dice peligro. Esto ya se está derrumbando. ¿Qué habrán hecho con las personas que están descansando acá? ¿Lo habrán ubicado en otro lugar, sector? No sé. Pero quizá este lugar se encuentra así desde el terremoto. Bueno, muchas veces es difícil que los cementerios puedan aplicar algo para poder mejorar estos lugares sin tener la autorización de los familiares. Pero efectivamente, miren, ahí se alcanzan a ver como restos de madera. O sea, aquí estaba descansando alguien. La cual yo creo que quedó de esta forma por el terremoto. Por el terremoto del año 2010. Miren, bastante tiempo. Y como les digo, cuando los familiares... Es difícil de encontrar a los familiares. Es difícil como coordinar. Que se pueda como remodelar estos lugares. Reconstruir. Más que colocar el letrerito de peligro por el riesgo de que se pueda derrumbar. Pero sí, miren. Así es como quedó. Se ven muchos pedacitos de madera. Lo que sí no he visto son restos. Miren, aquí hay una persona que se salvó. Dice un papel escrito acá. Se solicita la oficina del director. Serán demolidos. Así que si hay algún familiar por acá. Que tenga algún familiar aquí. Podrían como acercarse. Porque parece que van a demoler este lugar. Es que de verdad que se ve muy peligroso. Creo que aquí da para el sector de la calle. Entonces, imagínense. Puede pasar a alguna gente. Y se le puede venir. Esto encima. Algún movimiento sísmico. Bueno, ahí está el papel que acabo de leer. Permiso. Bueno, yo voy mirando como entremedio. Y se ve gente como pasando. Bueno, hay muchas cositas que me llaman la atención. Pero también está el factor sol. De verdad que tengo que reconocer el factor sol. Que ha sido complicado. Porque me jala muchas veces a la sombrita. Oh, qué calor. De verdad. Está muy caluroso hoy día. Y ahora recién se siente esta brisa. Pasé como por ahí. Vi hartas cosas que me llamaron la atención. Como pequeños restos. De... Como de madera. De madera. De las personas que están descansando ahí. Y también... Este llamado que hace como el cementerio. Porque van a demoler ese sector. Seguir familiares que están viendo esta... Para que se acerquen a la administración. Ya que, miren. Ahí podemos seguir viendo que continúa el peligro. Están como demolidos. Desde el terremoto. Que son esos nichos que están ahí puestos. Bueno, no sé si alcanzar a captar. Pero yo aquí canso a ver... Los restos. Que es lo que queda. Entonces... No. Muy energéticos. Todavía me queda recorrer más de la mitad del cementerio. Así que... Continuamos este... Este recorrido. Creo que llegué al fondo del cementerio. Bueno, amigos de Talca. Para no es mal. Si ustedes ven algo que les llama la atención. Logran escuchar alguna psicofonía. Bueno, como yo estoy viendo... Anda gente, pero... No tanta, miren. Pueden ver. Me tope hace poco unas familiares como rezando. El rosario. Pero hasta el momento han sido los únicos que me han topado. Y bueno, los que están como en la entrada. En la entrada de este cementerio. Miren, acá hay una tumba que me llama bastante. La presencia que descansa acá. Que es una tumba como bien antigua. Este sector que está acá, miren. Tengo que salir al solcito un poco. Acá. Aquí, este sector. Miren esta como reja que está por acá. Este de aquí también me llama bastante. Permiso. Permiso. Bueno, justamente el que me llama está puesto como al contrario. Al contrario de la tumba. Sacarías. Así se llama. 1932. Muy antigua esta tumba. Miren acá. En 1958. José. Permiso José. Ya prácticamente no quedan familiares que lo vengan a visitar. Bueno, acá no se cansa tampoco a leer el nombre. Permiso. Espero que esté descansando en paz. Continuamos nuestro recorrido por este cementerio. Permiso. 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 Amigos. Qué calor. De verdad que hace mucho calor. Permiso. Bueno, aquí también descansan restos de personas, pero ya no se ven. Ya no quedan familiares que lo vengan a visitar. Permiso. Permiso. Si hay alguna presencia que se quiera manifestar en este ser momento. Vamos a escuchar. Con un golpe profundo. Bueno, igual tengo que reconocer que ando parece con una botellita con agua. Pero no se si se cansará de captar. Miren, Jesús estaba como saliendo. De la cruz. Qué extraño. Nunca había visto eso. Como un Jesús desclavado. Cuántos años tendrá ese pelucho puesto ahí. Acá estoy. Amigos de Tarca Paranormal. Miren, aquí podemos ver esta medalla de San Benito. Unamente exorcista. Para alejar por ejemplo los trabajos de brujería. Es súper efectivo esa cruz. Aunque igual hay brujas que les gusta sacarlas. Para molerlas. Para hacer sus trabajos. también eso me contaban al inicio de que muchas veces se encontró brujas tratando de sacar el metal y bueno, las cruces también que tienen acá este lugar debe ser el más antiguo también del cementerio que me contaban al inicio el mismo administrador director, mejor dicho, el mismo director del cementerio estos nichos que están como abiertos son ideales para la bruja bueno, aquí ya me estaba empezando a tos eso significa que puede haber trabajo acá de brujas ya que eso es como una forma que ellos activan para alejarme está tos que me empieza a dar en la garganta que no me deja hablar como bien es porque efectivamente quizás acá vinieron brujas a hacer su trabajo y los vinieron a dejar escondidos y bueno, esa es mi forma como de repeler eso miren, aquí podemos ver tumbas de personas que descansan desde 1946 75 hay una tumba acá que vi 58 también que hace captar aquí ya empieza la molestia de la garganta y aquí ya empieza la molestia de la garganta sentí como una respiración el dolor y bueno, las moscas también pero simboliza que quizás vinieron a hacer un reclado aquí podemos ver algo como escrito en el papel bueno, se escucha gente que vive que está gritando al lado que se escucha como un sonido de mantelada miren el peso como se ve eso extraño esa mancha que está ahí y este osito tres ositos puestos y aquí Rosa no ella falleció en 1918 bueno, ahí salió una mosca quizás puede haber ha habido algún ritual de brujería miren, aquí se ve como una vela que fueron como consumidas pero de colores de color como negro puede ser puede ser que haya venido una bruja a prender una vela de color negro wow que energético este lugar y de verdad que me sentí super mal en un momento cuando entré como al fondo de este pasillo de verdad que sentí un alivio salir de ese pequeño pasillo miren acá continúan estas tumbas bien antiguas mira abril del 23 de 1912 hace bastantes años atrás amigos, muchos años atrás bueno, hay unas que están sin nombre pero están tapadas y siento las presencias también de las personas que están aquí descansando bueno, también es importante mencionar que es muy pero muy difícil encontrar un cementerio que haga tour de noche que recorra generalmente casi todos los cementerios solamente abren sus puertas para el año nuevo para el año nuevo la fiesta del año nuevo ahí abren casi todos los cementerios su puerta este de acá tampoco es la excepción aquí también se abren las puertas para celebrar el nuevo año con sus seres queridos pero no hay tour no hay tour de noche todavía habilitado en este cementerio tampoco sé si hay registros de recorrido de otros youtubers que hayan venido para acá a conocer la historia ya que es poco la información yo cuando llegué a este lugar pregunté sobre las personas que están las personas más antiguas de este lugar y no, bueno no se tenía registro solamente estaban los lugares como que son como las partes más antiguas ya que el administrador me dijo que este cementerio antiguamente pertenecía al hospital regional de Cauquenes y en esos años yo creo que más de 100 años atrás los cuales ellos tenían como los registros iniciales y al momento de pasar como a la nueva administración se perdieron se perdieron se perdieron todos estos registros iniciales miren acá que antigua esta foto él era uniformado miren de tu partida bueno él era uniformado participaba en esto ahí podemos ver una foto de él donde las familias lo recuerdan con mucho cariño bueno se escuchan voces de afuera gritos de personas así que es de día difícil como les dije canalizar pero sí he sentido bastante como respiraciones y bueno en este lugar de acá una gran cantidad de moscas y son moscas súper grandes así que me imagino que aquí también tiene que haber venido alguna bruja a dejar su trabajo a ver si lo logro dar puede haberlo tirado de allá arriba y haberlo dejado encima de este espacio de repente me da la sensación de escuchar como pasos también detrás mío pero no sé si se logrará captar en este en el audio o ver por ejemplo la gran cantidad de moscas que aparecieron aquí miren una gran cantidad de moscas uy como que una sucuó directamente con mi teléfono o sea estaba muy enojada tiene que yo creo que quien efectivamente aquí tiene que haber un trabajo de bruja quizás a esta persona que está aquí enterrada miren se ve como la forma de algo como de un rostro extraño medio un poco deforme y al mismo tiempo no sé si se logrará captar me voy a acercar pero se ve una mosca ahí otra mosca acá arriba ahí saltó la otra mosca no y están todos ubicadas en este lugar quizás quizás a esta persona que está acá se lo tienen que haber cargado de alguna forma extraña bueno amigos seguimos recorriendo entonces el cementerio municipal el cementerio municipal de Cauquenes y yo estoy igual batallando acá con un montón de bueno yo estoy aquí batallando con un montón de mosca que me empezaron como a atacar se me empezaron a pegar como en el cuerpo justamente en ese sector que veníamos pasando entonces puede ser que ahí haya habido un trabajo de brujería la cual la bruja estaba mandando a esta mosca a molestarme para no para no quedarme ahí mucho rato y pillar como su trabajo pero está bien energético miren allá estos remolinos también se empezaron como a mover una forma de llamar la atención vamos presencias súper antiguas que me llaman también por acá miren aquí esta persona que descansa acá también me llamó bastante y está prácticamente ya enterrada tapada no se cansa a ver nada pero me llama la atención que andan muchas moscas por este sector yo creo que acá es el lugar como preferido para venir a hacer sus trabajos de brujería sobre todo las brujas ya que hay árboles muchas veces las brujas ocupan los árboles también como un tipo de antena para que ellas puedan agarrar mucho más fuerza en sus trabajos que ellos hacen pero está súper energético este lugar continuamos recorriendo recorriendo este lugar recorriendo el cementerio de Cauquenes hay una persona que está haciendo el aseo y acá está como el área de los mausoleos así que vamos a ver los mausoleos también que están acá bien imponente con esta forma de iglesia de verdad que es difícil encontrar este tipo de construcción bien cuidado ya que por el terremoto muchas veces en varios lugares se fueron cayendo miren acá se ve pero espectacular familia de la torre y Rutia tiene que haber sido una persona súper poderosa el que descansa acá esta familia pero me hace recordar no sé por qué a Tito Lastarria no sé si ustedes han escuchado la historia de Tito Lastarria que estuvimos recorriendo el cementerio de Rancagua este vampiro popular de esta zona de Rancagua acá también como que me llegó ese recuerdo cuando uno se recuerda eso me llegó cuando estaba mirando este lugar se nota que hace bastante tiempo que no vienen a visitarlo acá acá podemos ver otro miren este tiene como una especie de subterráneo quizá aquí lo levantan y bajan por una escalera a un subterráneo vamos a acercarlo un poquitito a ver que se logra ver acá sentí como una tensión en los pies es como un calor insoportable así como que es que extraño bueno ando con mi luz y parece que ya no me queda potencia espero que se logre captar algo continuamos recorriendo este lugar mira mira la bien urrutia urrutia parece que también los de allá también eran urrutia pueden haber sido como familiares lejanos ¿qué significa la luz? ah debe ser como las iniciales las iniciales de la familia la bien permiso no digo de talca paranormal de verdad que tengo mucho calor que calor bueno seguimos recorriendo este cementerio por acá miren wow que interesante se nota como que tiene como más de 100 años yo creo que debe tener mucho más de 100 años la forma de construcción con estos ángeles que imponente lugar wow pero tener como algo así para para pasar a la eternidad no sé si me llama mucho la atención yo creo que me gustaría estar como en una parte donde me crezcan como arbolitos por último plantitas eso es lo que me llama la atención aquí la presencia que están detrás también me llaman bastante debe ser porque están escondidas detrás de estas grandes construcciones que calor disculpen porque uno suspira harto cuando hace mucho calor bueno acá podemos ver ya este este emblema de los masones aquí ya podemos ver este pilar el cual está cortado y bueno yo ya lo había visto ya en diferentes cementerios sobre todo en Talca se supone que acompañado de este de este al frente se supone que tiene que ir como un árbol emblemático de los masones creo que debe ser como este arbolito que está acá porque ellos tienen como un particular árbol el cual marca el emblema de la masonería no sé ahí va a quedar la duda pero aquí podemos ver ya este signo que ellos creen en el gran arquitecto aquí estamos en la parte que me llaman poderosamente la atención en este cementerio aquí ya estamos como en la parte del frontis de este lugar pintaron algo no sé si lo hicieron como con maldad pero se nota que lo hicieron con un spray permiso miren qué antiguo esta cara de Cristo como tallada en madera permiso bueno aquí llegué como una parte donde no hay como salida bueno las presencias de acá algo me querían marcar permiso mira 1973 hoy sentí un dolor en la parte como del del acabo de sentir como un dolor aquí en ese sector fuerte muy fuerte no sé si fue alguna presencia que me lo trató de marcar justo cuando estaba mirando este lugar y bueno me di cuenta de que aquí estaba Mercedes que falleció en 1973 qué fuerte qué fuerte fue ese dolor amigos de talca paranormal continuamos recorriendo caminando de verdad estaba mirando ese lugar y sentí un golpe como fuerte en el sector del pecho no sé si habrá sido como una presencia que me quería marcar eso de que falleció de esa forma pero bueno continuamos recorriendo este lugar bueno y ya se cansa de gente que viene quizás vienen a despedir a alguna persona miren qué energético este lugar amigos de talca paranormal uy ya casi me caigo la buena es que con el estabilizador no se cansa a ver cuando cuando me tropiezo de verdad siempre me tropiezo creo que me falta ver este lugar de acá vamos a recorrer acá bueno amigos de talca para lo normal también es importante mencionar que compartan las investigaciones compartan los recorridos dejen su comentario dejen su si ustedes ven algo captan algo o les gustaría que fuera a visitar alguna parte puntual pueden dejarlo también en los comentarios de verdad que vamos a estar recorriendo ojalá varios lugares así que necesitamos de verdad su apoyo bueno en este sector empecé a sentir como una como una gana de vomitar estaba muy energético ese lugar así que me tuve que correr de ahí quizá también puede ser como efecto de brujería oh qué calor amigos hace mucho calor permiso 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 serían super interesante recorrer estos pasillos de noche sería muy bueno para poder conocer uy, ¿por qué dejarán estos? ¿qué significará? ¿tendrá algún significado? ¿o será como para echar agüita y la gente después, cuando después de ocuparlo para echar agüita, tienen que dejarlo ahí colgado? ¿tendrá ese significado? no lo sé pero he visto en varios árboles estos bidones puestos permiso miren, se nota acá que no han venido familiares desde bastantes años quizá ya no quedan familiares aquí miren acá también y es como... ah, bueno, se acaba de ir había como una mariposa puesta en la cara de Jesús permiso 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 aquí pasamos, espero que estén descansando en paz espero que Dios los tenga en su santo reino golpe bueno, puede ser gente que esté trabajando por aquí cerca hay algunas que tienen como plasmaciones bien extrañas como formas de rostro no sé si se cansará a captar en la grabación miren que interesante, esto tiene como forma de escalera se nota que ellos están ahí abajo descansando y bueno, y de nuevo, están marcadas como con spray ¿qué símbolos polisarán? lo habrán hecho con alguna otra intención ya que se nota que están hechas con spray ahí en Pino y las marcó con spray permiso permiso de este otro hay algunos que están desde el 1958 no sé, debe tener como algún significado quizá esto ya lo he visto en otras partes ¿por qué lo marcarán? no lo sé bueno amigos de Talca para un normal ya estamos llegando al final de este interesante recorrido por este cementerio déjenme en los comentarios ¿qué partes les gustaría que yo fuera a visitar? si hay algún lugar que les llame la atención algún cementerio a mí me encantaría el cementerio católico de Santiago me han dicho muchas cosas interesantes bueno, aquí se alcanza a escuchar gente así que voy a hacer la toma de despedida un poquito más por acá para que nos escuchen las personas que están aquí vamos entonces por acá porque anda gente ¡ay! ¡qué gran cantidad de moscas! uno como que se me paró en el teléfono ¡ajaja! 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 el teléfono no sé qué estaba haciendo es que aquí como que me empezaron a atacar muchas moscas muchas, muchas ¡puf! ¡oh! no, aquí hicieron brujería, amigos miren hay unas moscas pero gigantescas y bueno y como que se me atacaron como un montón bueno, detrás no se cansa a notar pero como que empezaron a tapar la cámara ¡wow! aquí tienen que haber hecho algún ritual también recuerden que las moscas grandes simbolizan eso entonces, en este movimiento de querer alejar las moscas pasé a llevar la cámara pasé a llamar a no sé quién y... pero bueno ya bueno, amigos de Talca Paranormal este ha sido el recorrido por este hermoso cementerio de Cauquenes un lugar muy emblemático también se siente mucha energía y me llama poderosamente la atención tantas moscas que se me manifestaron en diferentes lugares que son como lugares como estratégicos para este tipo de brujerías quizás esta zona se ocupe mucho el cementerio las brujas vienen mucho a hacer sus rituales por acá no lo sé pero sí hay lugares que se sienten con mucha paz que gente están descansando en paz también hay otro que es como lo acaban de ver que yo estaba de lo mejor grabando y aparece un montón de moscas que se me tratan de parar encima de la cámara y yo tratando de golpearlas para que no me molesten de verdad que estaba muy energético bueno invitarlos también a suscribirse al canal de Talca Paranormal dejar su like eso ayuda bastante también su comentario también en cada investigaciones eso compartir compartan las investigaciones eso ayuda bastante háganse parte también de la membresía Cazadores Paranormales espero que estén todos super bien y que les haya encantado este recorrido qué lugares les gustaría que fuera a visitar déjenlo en los comentarios nos vemos muchas bendiciones a todos